Te cogerías a la mamá de Ricardo Eh, ¿tú por qué te vas a poner a Tomás? ¿Qué es lo que es muchacho? Mira, primero que todo, yo le voy a dejar a Newman Eso, eso, silencio Ah, le voy a dejar a Newman para que les explique algo Eh, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien Queríamos pedirles unas disculpas porque no habíamos podido dar Los resultados del iPhone 6 Ricardo y yo estamos sorteando un iPhone 6 Como desde octubre Y no habíamos podido dar los resultados ¿Qué van a hacer? Las últimas 3.000 personas que me sigan van a estar Participando por ese iPhone 6 Y comenten, comenten, yo participo por el iPhone En su última foto que tenés en ese momento En mi Instagram, arroba soy Newman Pérez Inmediatamente, este, mi cuenta suba 3.000 seguidores, yo doy los resultados De uno Así que a veces, perro, también me tienen que seguir a mí Porque yo también voy a poner la historia el día del resultado ese De que se dé el iPhone, ¿me entiendes? Para que ustedes tengan un teléfono, muchachos Bueno, chao Ya, por fin se fue esa mierda ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿En trompuelampa, maniga? En trompuelampano, bueno Primero que todo les voy a decir Este reto consiste en responder O sea, que nos van a hacer preguntas De sexo y cosas así extrañas Y el que no quiera responder algo Porque es muy vergonzoso Va, toma Un chute, mano, un chute De brandy Esto es algo potente, hermano Yo no bebo un coño de la madre Pero este tripón de mierda Me echaba a perder, mano A mí Bueno, cállate No, de verdad la voy a maltripear Porque yo no aguanto dos pedias de esta Para volverme a liarlo Yo no tomo, marigo Eso es chismo, por favor Es chismo, muchachos Chismo Ves para, ves para, por el jodo ¿Por qué es el reto? Dale, vas tú ¿Creen que hay que tener labias Para llevar a una mujer a la cama? Hay que saberle endulzar, marico Obviamente, mano Por eso no hay que beber, weón Eso está muy marico No, dile Se meterían un pene en el culo ¿Les han metido un pene en el culo? Mano, ¿qué te pasa a ti? Pero vaina es marico ¿Lento o violento? Ah, no vale Violento, mano Lento, marico Se siente más ¿Te harían el beso del arco iris? No, yo sé Eso va a salir en otro video Maniguitas ¿Cuántas veces se hace en la paja? Como siete Ay, ay, mamá Bueno, pues ya bebé, mano ¿Al día? No, mano Es que mi suma es impresionante Rafa, si la vida de tu madre Dependiera de que se lo metas A Ricardo Lo haría Sí, mano Madame ya ¿Qué? Convive, que trancado Marico Sapegato.com, mano Alejate ¿Vos sabés que te cogerías a la mamá? No, mamá Marico, hace tiempo Unión más se quiere pegar a mi mamá, viste ¿Han hecho el beso negro? No, mano Sí, ¿sí? Ya, ya, la respondí Mano, ¿qué te pasa? ¿Qué asco, weón? ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás besando mierda, man? No, bro Estás bañada, marico Tú eres loco ¿Tú crees que yo sí que hago más, weón? Cuando lo han metido por el culo Si lo han metido Tipo, ha salido mierda Mano, ¿qué bizarreo? No, yo me he metido Obviamente no Por obvias razones Cuando tienen cubre de carajo No les incomoda Bueno, no sé si les ha pasado Los peos vaginales Bro, ¿qué pedo, weón? Nunca les ha pasado Obviamente no Ah, porque te pasa O sea, te pasa No te pasa Es como cuando lo sacas Completo Y te entra aire Mano, tú eres una mala, weón No, marico Qué video tan bueno, marico Mano, tú eres una mala, weón Mano, marico O sea, sabes tu beta Pero no puedes saber Y eres mala Ajá, exacto Si eres gato, hermano Es que para ti ¿Qué significa mala? Mala Para mí mala es que lo muera Después ¿Qué? Son bichos de extoral Y abolidos feos Las cobras Uy Jesucristo, hermano Perra, hermano De paraca de a Chessy Uy, que tranecado, hermano Laura se llamaba, hermano ¿Te acuerdas? Que fue el único polvo Y malísimo Verónica No, yo sí me lembro O sea, fue algo parecido A un polvo Verónica La jefa de Daniel Mano, y la nombré así de Chessy Lo siento, bro Luego de que le acabas en la boca Y ella te quiere besar Mano, qué pedo con esta vida Se está saliendo de las manos No, está fresco, está fresco, marico Se está saliendo de las manos Ajá, pero si la besarías Con tu semen en la boca Yo sí, lo dije Bueno No vas a responder No, pero responde, Ricardo No quiero responder No quiero responder Porque no sé, marico Yo sí, mano, obviamente Todo vez Oye, no sé Es tu propio semen Sí, pero coño Es como Así como te pasó con Juan Sí Hola, mierda La verdad es que tú eres una pesada Un huevón Yo estaba con una chava Que en el encuentro sexual Ha tenido un tupo así Pero feo Habla duro Es lo mismo que el tupo No, pero ella dice tupo Tupo, tupo de violín O sea, me ha pasado Que hace no tanto tiempo Estaba con una chava Y dormí con ella Mal no tuve relaciones Mira para la cámara Y la loca olía Pero como aguamarita Claro, ese tupo Antes super obsoleto No, ese es peor El que es un beta Que tú lo haces A mí me ha pasado Que suba mucho Y tú lo espachurra Y le sacas Exacto Mano, feo, bro ¿Te ha pasado? No, es masqueroso Eso es sobra Sí, mano Fue la culo, bro Literal ¿A quién escogerían Del YouTube Para hacer un trío Y cogerse una chava Entre los tres? Ah, entre tipos ¿Qué líos de tipo? Yo escogería a mi equipo Juan y... ¿Rafa quién escogería? No, Rafa no Yo ni de ver Le escongo a Rafa Muy pasos Y Pepe Y nos violaríamos A Michelle Hedge Obviamente Mano, que trancado Yo elegiría Yo elegiría A Juan y de verga Porque me pega A su mardita Enfermenada de Veneria Ajá A Pepe Coño, mano No sé, huevón Porque Pepe es 7 segundos ¿7 segundos? No, mano Yo he visto a Pepe Tirando y él es patrón Ay, maricón He visto porque He entrado al cuarto Y he visto Que le está cocinando A la jeva No es que No te hagas mente loco Es que eso fue Por un beta Que yo digo, mano Por el beta No es 7 segundos No Le gusta Le gusta preñar mujeres Preñado Sí ¿Tiene un hijo? No tiene hijos Pero sí Ha embarazado Lo siento Pepe Pero que no te moleste Este comentario ¿Y los hijos qué? No, mano Nunca se vean O sea, se vuelven a salir Se echan lechubo, marico O sea, llegan como No sé cuánto tiempo O sea, creo que le pasó Una vez o dos Y ya, marico O sea, fue algo De cuando le está en tercer año Que trancado Trancadísimo Te cogerías A la mamá de Ricardo ¿Tú por qué te vas a poner a tomar? Me voy a responder, mano Gracias, Dios Por algo no quiero responder ¿Por qué? Échale bola, gato Échale bola, gato ¿Cuánto es lo máximo Que han hecho terminar a una mujer? Tú, Rafa Mamá, huevo Bro, yo no tengo idea, mano De nada de eso Ajá, Ricardo ¿Cuánto es lo máximo? ¿O nunca ha hecho No puedes hacerle sentir un orgasmo A una mujer? La verdad que así, mamá, voy Ajá, pero ¿cuánto? Pero ¿cuánto? Habla De qué, media hora, marico No, marico ¿Cuántas veces le has hecho acabar? Ajá, como, no sé, marico Ponte uno o dos Y ahora es un niño ¡Este! ¡Es un niño! ¡Ay, tú cuánto, mamá, vos! ¿Estás casado ahí? Es un niño Tú, cuéntame, no, 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 marico Marico, una vez comí una caraja Que la caraja es linfómona Bueno, eso es otro caso Pero si me pones hábito No, pero marico La hice acabar como 58 veces ¡Mamá, mierda, las contaste, marico! Lo anotaste en una libreta Lo anotaste que duraste 7 minutos con la otra chamba ¡Eh, marico, Juan entró al cuarto! ¡Duraste 7 minutos con esa chamba! ¡Juan entró al cuarto y yo la estaba violando! Y el bicho cerró Duraste 7 minutos y salí ¡No, no, bro! ¡7 minutos! Y estaba con ella y Juan entró ¡7 minutos, mamá! ¡No, no, no! Juan dijo que ya había terminado ¡No, había terminado! Juan dijo que ya había terminado La chamba se estaba vistiendo ¡No, 7 minutos, mamá! Yo la estaba violando ¡7 minutos, mamá! ¡No, no, no! Yo la estaba violando, mano Y Juan entró Y dijo A mí no me importa que estén tirando Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video Dale like Ajá, este es Rafa Ríete Por aquí va a aparecer su Instagram Por aquí va a aparecer mío Y si quieres el de New Man No, se nos va a aparecer ¡Ah, bueno, chao! Ajá, ¿estás claro?